Desde su fundación en 1979, Fraternidad Cristiana de Guatemala ha sido una iglesia que persevera en el orden dado en la Biblia. Por tal motivo, la Junta Directiva de la Frater nombró tres pastores asistentes, quienes estarán apoyando ministerialmente al pastor Jorge H. López en la labor encomendada a la iglesia. Esta labor la estarán realizando el ingeniero Hugo Varillas, el licenciado Jorge Ermenguer y el licenciado César López. Ellos fueron presentados el pasado lunes 27 de septiembre en la reunión de coordinadores de ministerios. Veamos algunos extractos de esta presentación. Por lo tanto, nos dedicamos en estos meses con la Junta Directiva a buscar delante del Señor un nuevo proceso de transición. Para no esperar a que yo me muera y entonces empezar a buscar cómo se hace. Empezamos un nuevo proceso de transición que dio como resultado el nombramiento no de un sucesor, sino de tres pastores asistentes que vendrán a apoyarme en esta gran tarea. Uno de ellos es Hugo Francisco Varillas Juan, es hijo de pastores, casado con Mayra. El otro es César Eduardo López Arias, está casado con Marcela Ramiro Ermenguer Martínez. Pase adelante, Jorge. Su esposa no la acompaña porque anda celebrando los 80 años de la suegra de Jorge. Démosle un aplauso a estos tres nuevos pastores asistentes que tenemos aquí el día de hoy. Padre, en esta noche yo unjo con aceite a Jorge Ermenguer y te pido, Señor, que él pueda llevar a cabo esa labor pastoral con toda la autoridad que le estamos delegando. Que pueda ayudarnos, Señor, a pastorear a tu pueblo aquí en Fraternidad Cristiana de Guatemala, que junto con Claudia, Dios, puedan ellos ser instrumentos de gran bendición, más aún de lo que han sido hasta ahora. Lo mismo pedimos, Señor, por nuestro hermano Hugo Varillas, lo ungimos con aceite y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy delegamos sobre él esa labor pastoral para desarrollar a Dios en calidad de pastor asistente aquí en la Fraternidad Cristiana de Guatemala. Gracias por los dones que ya ha depositado en su vida, permite que sean potenciados por tu Espíritu Santo y que él pueda ser de gran bendición para el pastoreo de tu iglesia en Fraternidad Cristiana de Guatemala. Igualmente, Dios eterno en esta noche, le damos gracias por nuestro hijo César Eduardo. Señor, seguramente que tú le has escogido desde hace muchos años para pastorear esta iglesia. Gracias por los años en los que como voluntario, como miles más aquí en la iglesia, ha estado sirviendo y continuará haciéndolo. Adonoren para tu gloria y honra. Que esa función pastoral que hoy le estamos delegando, Señor, pueda llevarla a cabo con el respaldo de tu Santo Espíritu y que los dones que tú has puesto en su vida puedan desarrollarse aún más. Y él siga creciendo, Señor, en gracia, en conocimiento, en sabiduría. Los pastores asistentes, junto con el pastor Jorge, estarán al frente de la iglesia con la dirección del Espíritu Santo para que juntos como congregación sigamos predicando el Evangelio de Jesucristo para salvar y transformar vidas. Conectar a todo nuevo creyente para que tenga una familia espiritual y hacer todo con excelencia para la gloria de Dios.